Subtitulado por Jnkoil 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 ¡Uy! Le pegaste a uno que salió, me... Entrando, entrando, entrando ¡Están en la pared, pared, pared! Sí, pero entra, entra, entra tú, entra tú Es Valkyrie, es Valkyrie, la que está atrás de los ojos Cuidado, Brian, te tiré uno C4 Entra, 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 Axel, para que me abras esta pared Y de ahí ya podemos pushear Max, ¿cómo te mataron? Mierda Abre, 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 y quédate ahí, please, ¿ok? Yo estoy chequeando del otro lado Dime cuando te estén pushando, ¿ok? Axel C4, C4 ¡No, loco! ¡Muerta Valkyrie! ¡Entra, entra, entra, entra! ¡Muerta Valkyrie! ¡Muerta Valkyrie! ¡Muerta Valkyrie! ¡Cubra a Anthony! ¡Planta, Anthony! ¡Planta, Anthony! ¡Planta, planta, 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 planta! ¡Plantando, plantando, plantando! ¡Detrás, por detrás, por detrás, creo! ¡Cuidado, cuidado! ¡Buena, Axel! ¡Buena! ¡Ahí! ¡Vale, vale, 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 vale! ¡Vale, vale, 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 vale! ¡Wey, déjame pensar una cosa, men! ¡Oye, ya, ya! ¡Maverick, Maverick, Maverick! ¡Tú abre como cuando estás, cuando estás de pie, ¿verdad? ¡Tú abre así, normal! ¡Pero el termita, tú agáchate solo para ponerlo ahí! ¡Yo voy a poner un Claymore! ¡Wey, ya estoy yendo! ¡Ya voy, ya voy! ¡No, déjale que Maverick primero haga, eh, Axel! ¡No, pero este, man! ¡Por arriba, sí! ¡Y luego que Axel esté agachado y lo ponga! ¡Tiene otro, tiene otro, tiene otro! ¡Tiene otro! ¿Qué? Ok, pusimos por detrás, no, no, pusimos por detrás porque solo tienes uno y ya está ¿Te quieres que lo ponga parado? Este, man, es que es lo primero que te dijimos Ya solo tiene uno Axel, así que no, no lo arriesguemos aquí, sino ya no tenemos ¿Sigan entrando por detrás? Ok, ok, Brian, Brian ya está por las escaleras Brian ya está por las escaleras Ok, déjame dronear, yo voy a dronear ¿Tienes granadas? Ábrelo Ok, en escaleras no hay nadie Por ahora no hay nadie, escaleras Garaje, te voy a dronear, garaje, ok Garaje tampoco no hay nadie, garaje tampoco no hay nadie Puedes, puedes entrar y vete a la pared, puedes entrar y vete a... Oh, no, 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 no entres, no entres, no entres Porque te va a ver Jagger y Alibi Déjame entrarme Ok, ya, ya Abrieron el castle, creo De la puerta de atrás, cuidado Puta ¿Ve un Axel? Vi Jill, muerto Él estaba haciendo roaming ¿No? No, ¿Dónde, vos? ¿Qué? ¿Qué? ¿Bueno? Está atrás, ahí, ahí, ahí Está ahí, está ahí, está ahí Escúchale Es el rival que se te va alguien por atrás ¿Quién? 10 de vida, 10 de vida 10 de vida, Castle Espérense Ya Muy buena Max Último, último está en Sedax Último está en Sedax 10 de vida Ahí Está en el cuartito pequeño El cuartito pequeño Cuarto pequeño Cuarto pequeño A tu derecha, derecha, derecha Buena Max Taché está conmigo Tienen Ivana y Termita Maté a Thatcher Ivana, Termita y Sofía No puedo pusharle a Ivana Ahí está, ahí está Siento que alguien entró por acá Cuidado Axel Por lesión Verga, no le puedo ver Están ahí subidos Están subidos Termita Aquí, aquí también No puedo entrar en la cocina Están ahí Ivana sigue en el hatch Quítate Brian Ivana Va a venir por acá Reservoir A tu izquierda sigue ahí, hay un escudo, hay un escudo Buena, último es Mossy arriba No tengo, no tengo drone, no tengo drone Apunta, apunta, apunta Por derecha, 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 derecha ayuda Ventana, ventana Izquierda Derecha, derecha, derecha Se te salió, se te salió Apunta a la ventana, apunta a la ventana Let's go, chino Let's go No sé ni cómo Tengo sedax, tengo sedax Cuidado, güey Cuidado, güey Hey, you're cheating Hey, you can do that You can get more health Muerto Muerto Muerto, 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 Jim Sí, sí Espérate Espérate Let's go ¡Oh!